y muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal soy spin y hoy estamos a un nuevo capítulo en esta magnífica aventura llamada 12 meses de aventura hoy estamos a domingo día 21 de abril de 2024 sean ustedes ultra hiper mega bienvenidos a este nuestro canal ya está nuestra serie espero que disfrutéis muchísimo de este nuevo capitulito vamos a acabar de coger estas esponjitas que siempre van bien tenerlas y después vamos a coger ya linternas de mar que ya necesitamos que es a lo que hemos venido realmente y diréis porque no te ha sido a la otra que tenía ya saqueada pues porque supongo que no recuerdo vale no recuerdo demasiado pero es muy probable que aquella ya la dejara bastante vacía de 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 linternas porque juraría que cogí casi dos stacks entonces yo creo que se quedó ya prácticamente sin linternas entonces para no estar rebuscando pues por eso me vine a esta así que tratamos un poquito más en lo que es matar a los bosses y hacer el de este y lo otro pero bueno al final estamos perfectos vamos a coger ya todas las internas que podamos para intentar pillar pues bueno toda la que pueda la verdad no tener que para intentar no tener que volver intentarlo al menos lo bueno es que aquí no nos ahogamos porque tenemos el conducto así que bueno a ver qué tal acabamos de coger estas últimas tres que por fin ya acabamos tenemos si hubiera escogido una azada pues ya estaríamos hacía motra y ya estaría todo cogido pero bueno no pasa nada a ver hemos cogido pues bueno un está aquí cuatro no está nada mal ahora ya toque sedoso y a coger todas estas linternas hermosas y preciosas también cogeremos el oro obviamente eso no se nos va a quedar aquí vale para ese lado hay algo más correcto por aquí no hay vámonos por aquí vamos a ir mirando 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 vale ya sabéis que no nos ahogamos así que no hay problema nada por aquí nada por allá no sé si tirar para arriba o abajo la verdad por aquí es por donde salí bueno aquí linternas perfecto sacamos esto ahora miran atacando no pasa nada si pasa porque me tengo unas hostias que no veas vale no sé si hay alguna más si por el otro lado perfecto y nada chicos recordar pues que bueno que tenemos un servidor abierto lo acabamos de abrir hoy en teoría vale estoy grabando esto antes pero en teoría tengo intención de abrirlo hoy en directo así que supongo que hoy ya lo he abierto estoy a punto de hacer directo para abrirlo espero vaya que no se me haya liado porque ya me conocéis que que yo digo algunas veces unas cosas y después no consigo hacerlo por por motivos diversos digamos dejémoslo en motivos diversos dejémoslo ahí y ya está vale aquí tenemos el oro vamos a cogerlo además de estas linternitas gold please cogemos aquí ah no me cabe ya vale muy bien me parece perfecto pero bueno tenemos varias mierdas que podemos ir tirando como por ejemplo vamos tirando la carne podrida me da igual vale cogemos linternas vale pensaba que había algo más aquí ah 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 Vale Ahora, vale, ¿cuántas llevamos ya? Solo 22, madre mía Madre mía, madre mía Pero bueno, tenemos bastantes, no hay problema Con paciencia y saliva Todo lo conseguiremos, chavales Vamos a intentar coger todas las que veamos Y ya está, poquito a poco iremos consiguiendo Si hace falta que estemos dos capítulos picando linternas No lo estaremos, no pasa nada Y ya está Al final es lo que interesa Ahora mismo tenemos que coger muchas linternas Para la declaración Del item shorter Ya os dije que me gustaría Dejaroslo terminado Para el último capítulo, ¿vale? Para cuando os lo ponga en descarga Tengáis el item shorter terminado Ya que es uno de los proyectos más grandes que he hecho En esta serie Entonces estaría bien dejaroslo terminado Así ya podréis disfrutar directamente Del item shorter completo Tal y como yo lo quiero, claro Porque si os lo doy sin acabar Lo podréis acabar vosotros a vuestro estilo Pero mi idea es dejaroslo acabado A mi estilo, a lo que yo quiero tener Y ya vosotros después Haced lo que queráis Si queréis modificarlo, lo modificáis Pero al menos sabréis Cómo es mi estilo Bueno, mi estilo es muy sencillo Al final, o sea Me gusta mucho hacer cúpulas Entonces seguramente haré Una pequeña cúpula en el centro Y lo demás lo haré Pues con pasillos Medio redondeados Digámosle Me he dejado aquí estas O es que he venido de abajo O no sé Es igual, bueno Voy a coger estas Arriba ahí también No, vale Nada más por aquí Vamos por allá Vale, sí He venido de abajo Es verdad Por eso no he cogido estas Ahora tengo que ir mirando Porque como me llene Necesito vaciarme Para poder coger más Si no, no las cojo Nada por aquí He visto que habían más Por ahí Epa, no le he cogido esta Cuidado Hay que tener cuidado Y sobre todo De cogerlas todas Por ahí seguramente harán más Pero bueno, aquí hay más Día 326 Bueno, 325 de Minecraft Día 326 de serie Chavales Nos acercamos ya, eh Sé que cada día lo digo Bueno, ahora sí Que solo quedan 40 capítulos 40 capítulos Para terminar esta serie Chavales A ver a lo que me da tiempo Yo creo que acabar el item shorter Lo acabamos bien ¿Vale? Porque pensad que ya Casi, 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 casi Lo tenemos acabado Ahora estamos Bueno, tenemos que conseguir Un poquito más de hierro Seguramente tenemos que conseguir Más redstone Pero bueno, la redstone La podemos conseguir De los aldeanos Así que por esa parte Podremos Podremos pasar Vale, ¿qué podría tirar yo? ¿Qué podría tirar yo? ¿Qué podría tirar yo? Pues por ejemplo La cuerda, ¿no? O sea, yo creo que sí A ver que no se me haya quedado Ninguna de estas Vale, por aquí Por aquí más Perfecto Lo dicho La redstone La podríamos conseguir De los aldeanos Así que no tendríamos Tanto problema No tendríamos que estar AFK Bueno, la podríamos dejar AFK Cuando consigamos El suficiente hierro Yo meteré al compañero En la granja De brujas La dejaré AFK Y así todo lo que podamos Conseguir de ahí Pues mejor Vale Para abajo ¿Cuántas tenemos ya? Un stack Y ocho Vale Bueno, yo creo que a lo mejor Acabo esta O sea, acabo el capítulo De hoy cogiendo Y mañana ya nos vamos Para allá Creo Me da la sensación De que ya tendríamos Más o menos suficiente Más o menos Vale, por ahí no Aquí hay más Pues cogemos de aquí Después ya iremos para arriba O donde convenga Más por aquí Vale Vale, un stack y veintidós Súper bien Cogemos cuatro más Y por aquí Lo dicho A lo mejor ahora nos vamos Fuera Que fuera tenemos Todo que es el pasillo Inicial Todo el pasillo que entra Lo tenemos todo Lleno de linternas Bueno, a lo mejor Hay ocho o diez ¿No? Pero bueno Algo es algo ¿A dónde está el pasillo central? Aquí Vale Hasta que aquí sí que es verdad Que ahora Bueno, hay ocho No, mira Y tenemos también una matista al lado Cabrones Esto se vuelve complicado ya Lo demás es eso Que meten unas hostias Potentes Ese es el problema grande Que veo yo en este En estos lugares Mientras estás por dentro Tira Pero aquí Aquí es jodidillo Porque te meten hostias Me voy para adentro Me voy para adentro Que se me lilla Vamos a ir por aquí Vamos a ir buscando por dentro Ya está Lo de fuera No Vale, aquí ya hemos pasado Aquí hemos pasado Bueno, voy a recuperar Y voy a intentar volver Ya está No pasa nada Vale, yo creo que ahora podemos Lo ponemos aquí Cogido, vale Por favor Vale Jodidos por el culo Dios, que pesados son De verdad, eh No llego No arribo Es que encima te dan golpe Sin darte O sea, no los ves Ni te avisan Normalmente avisan Pero es que hoy ni eso Te van dando, te van dando Sin avisar Y sin nada Nos apartamos un poquito Eh, no Aquí A ver Un stack y medio Bueno chicos Disculpad que justo me han llamado En ese momento Por eso este pequeño corte Pero bueno, ya está Uy, uy, uy Me matan Me matan Bueno, me matan Uf, me matan No me matan Vale Uf, justito, eh Medio corazón A ver, tengo el Tengo el tótem Pero bueno Prefiero no gastarlo Obviamente A ver, tenemos un stack y medio No me lo queéis, eh Con un stack y medio Ya creo que podríamos hacer Vamos a acabar Ya os digo Voy a acabar el capítulo de hoy Ya picando las que pueda Y ya está Vale Y ya nos iremos Mañana para nuestra zona E intentaremos Empezar a construir Bueno Seguir construyendo Mejor dicho Bueno, me vamos por aquí A ver que hay Vale, aquí está Es la zona principal Por aquí tenemos esto A ver, a ver, a ver Voy a ir picando para allá A ver que encuentro Vale, por aquí Deberían de haber, ¿no? O ya las he picado también Ah, pues sí Tanto has picado ya Udi Qué crack soy Un poquito más Por aquí un poquito más, ¿vale? Dime Una, dos y tres Gracias Bueno, perdonad ese paroncito Pero bueno Es que ahora está mi hija por aquí Tampoco quiero estar Con la puerta cerrada Porque acaba de llegar Pero bueno, ya casi Casi acabamos el capítulo Vale Por aquí está todo listo Sí, cariño Pero por favor Estoy acabando de grabar ¿Vale? Ahora ya voy ¿Vale? Ya casi está la roja Bueno, parece que ya está Bueno, solamente no Porque para arriba habrá más cosas Habrá más Más lámparas Supongo Quiero yo creer A ver que hay por aquí Esto ya sale fuera Vale Vale, afuera tenemos estas Obviamente Al lado del corazón de Morg No, perdón Del conducto Corazón del mar Es antes de De ponerle las De esto Esto es el conducto de mar Y ya os digo Creo que Se va a quedar Tal como está Voy a ir a mirar La La geoda A ver cómo está A ver qué tiene Bueno, alguna sí Va, tiramos eso No nos hace falta Y ya está No hay ninguna más crecida Así que nos vamos para arriba ¡Hala! Qué cabrón Qué cabrón Qué tío me ha dado Joder, ¿dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Ahí A cascarla Qué tío, ¿eh? Ahí, a traición Me ha dado Vale, voy a poner Voy a poder Subir tranquilamente Perfecto Y aquí ya podremos volar Así que, chicos Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí En este nuevo capítulo Y nos vemos mañana en el siguiente Adiós